Sí, ya estoy recabando información. Sí voy a presentar la demanda en contra del abogado de García Luna. Además, ahora sacaron una foto que después la quitaron de ese abogado con un abogado mexicano y su esposa, que son muy contrarios a nosotros. Seguramente vinculados al bloque este de derecha. A ver si encuentras la foto. Dice el abogado de García Luna que no puede llegar a México porque yo no se lo permito. Miente. Nosotros no actuamos de manera arbitraria. Yo voy a presentar una denuncia en contra de él. Estoy esperando el momento, pero lo voy a hacer. Porque con propósitos políticos y de manera tendenciosa, quiso involucrarme en el caso de García Luna. Y va a tener que aclararlo y vamos a pedir preparación del daño. Porque no es Andrés Manuel, o solo Andrés Manuel, es el presidente de México. Y este, no puede cualquiera, y menos un extranjero, poner en tela de juicio la integridad, la honestidad del presidente de México. Esta Gina Aviles parece que su esposo es un señor Katz. Sí, además miente. Es un abogado que dice que yo no le permito que pise territorio mexicano. ¿Qué pruebas tiene? Está peor que los abogados huisacheros. Pero sí lo voy a denunciar. Lo vamos a denunciar. Estamos viendo porque lo vamos a hacer de manera oficial. Porque ellos dependen de la Fiscalía de Estados Unidos. Entonces es como un abogado, sí, de oficio. Pero depende del gobierno. Aun cuando actúen aparentemente en forma independiente. Lo que sí es que si el daño moral es por dinero, va a ser para la víctima. Para huérfanos de quienes perdió la vida, hijos de padres que perdió la vida, cuando había esta asociación delituosa entre el gobierno y la delincuencia. Sí, estamos viendo eso, cómo lo hacemos. Pero a partir de lo que él sostuvo en el juicio. Que yo había recibido dinero para una campaña en la que enfrenté a Fox. Cuando nunca fuimos candidatos rivales. Abiertamente era involucrarme, mancharme, calumnearme. Ya para que el señor Zambada tenga más. Tengo la verdad que el abogado. Buscan involucrarnos a nosotros para cuando menos lograr lo que siempre ha deseado la mafia del poder. El que se acepte de que todos somos iguales.